Estudiantes, buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva semana de actividades, esperando que todo esté bien, todo sea éxito, nos vaya muy bien y esta semana sea muy productiva y suerte en las evaluaciones que tienen toda esta semana en las materias. Estamos, cuénteme, ¿en qué me quedé en emprendimiento, perdón, en lectura crítica? ¿Qué estuvimos conversando en lectura crítica? ¿Me ayudan, por favor? ¿Voluntarios? Si no, yo nombro. Estudiantes, si van, ¿me puedes ayudar? Sí, dicen, vimos los actores. No escuché. Vimos los actores sociales. Ya, pero ayúdeme con información, por favor. Que los actores sociales son personajes, pueden ser hombres, mujeres, que representan un papel importante en la sociedad para ayudar a personas o desarrollar o resolver problemas en tu comunidad, ¿no? Ya. Ariel Avilés, prende la cámara, Tatiana, Gabriel, y si no le saco, Kelly, ya estás bien con tu cámara. Si no, les voy a sacar de la sala de Zoom. Listo. Ayúdame, continúa con la información, por favor, estudiante. Daniel Mataylo. Daniel. Daniel. Dice, estoy teniendo problemas con mi conexión, no la escuché. Que me ayude, por favor, con la información sobre los actores sociales. Ya, ahí creo que la red le alicia. Ya, ayúdeme con esa información, por favor. Me puede repetir la pregunta, porque se comenzó a, no se escuchó bien. Que me ayude con la información sobre la clase que conversamos la semana pasada de los actores sociales. Espérenme un momento. Gracias. Daniel, por favor, estoy esperando. No tienen la información, estudiantes. Disculpe, hasta la anterior, lo que vimos en la anterior clase fue el taller, porque eso fue lo que concluimos de los actores. ¿Ya hicimos el taller? Ay, confirmen, pues yo quiero llegar a eso, quería llegar. Entonces, hoy hemos terminado lo que es actores sociales con su taller. Así es, listo. Hoy día vamos a ver un tema nuevo. Gracias, Allison. Hoy día vamos a ver un tema nuevo que se llama los géneros discursivos. Ojo, este tema no entra en esta evaluación. Este tema ingresa al quimestral, ¿sí? Porque esta semana todavía hay tiempo de conversar sobre este tema. A la evaluación de esta semana, no. Vamos a compartir pantalla. Ahí, espérenme un ratito ya. Voy. Visualizamos diapositiva, géneros discursivos, listo, gracias, los géneros discursivos, ese es el tema que vamos a tratar esta semana, es muy fácil, ya, vamos a ver, ¿alguien ha escuchado qué son los géneros discursivos de repente en el transcurso de su aprendizaje? ¿Alguien sabe, ha escuchado, de pronto leyó en algún momento los géneros discursivos? ¿No? Bueno, vamos a conversar, ¿qué dice? Ayúdame leyendo este diapositivo, por favor, Karen. Los géneros discursivos son una serie de denunciados de lenguaje estables que son agrupados porque tienen ciertas similitudes en su contenido temático, su estilo verbal y su composición. ¿Qué es lo que se llama Karen? No, 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 yo estaba viendo, sino que se había puesto esta información aquí. Bueno, los géneros discursivos que vamos a ver esta semana son una serie de denunciados de lenguaje. Todo está relacionado con el lenguaje estudiantes que se agrupan porque tienen ciertas similitudes, o sea, se asemejan, ¿sí? En su contenido, su estilo verbal y su composición. Bueno, aquí yo tenía una información de los géneros discursivos según Mijail Bat-Hin, ¿sí? Él dice que es una serie de denunciados también estables de lenguaje que se caracterizan por tener una serie de similitudes. O sea, es el mismo concepto que está en la diapositiva, ¿sí? Y que espero según este autor. Yo quería analizar según este autor, ¿listo? Que hace referencia al lenguaje porque hay similitudes. Por ejemplo, son géneros discursivos para este autor. Por favor, por favor, el micrófono. El micrófono. A ver, ¿quién? ¿David? ¿David Montenegro? ¿Estás con el micrófono activado? Se me activó, Lison, perdón. Por favor, vamos a continuar ya. Estábamos que según Mijail Bat-Hin, dice que son enunciados de lenguaje que se caracteriza por tener una serie de similitudes y asemeja. Por ejemplo, son géneros discursivos para este autor. Con este autor quería analizar estos géneros. Las historietas, los avisos publicitarios, las crónicas, los escritos judiciales. Pero también son géneros discursivos las señales de tránsito, la forma en que se relaciona una pareja entre otros. Son enunciados de lenguaje. Son comunicaciones que por medio de lenguaje nosotros podemos entender, comprender. A veces se asimila estos lenguajes, ¿sí? Entonces, no se olvide que los géneros discursivos, según Bat-Hin, pueden ser historietas, publicitarios, avisos publicitarios, señales de tránsito. ¿Ya? Vamos a continuar. Ayúdame leyendo esta diapositiva, por favor, estudiante Padilla Joel. La escritura toma su forma de las convenciones acordadas y desarrolladas sociohistóricamente, en lo que se conoce como géneros discursivos. Cualquier texto está situado y es indicativo de una actividad social más amplia. Intrucciones, gremios, comunidades, sus formas de comunicación escrita, sus lectores y sus lectores forman parte de las condiciones de producción de género discursivo. Gracias, estudiante. A ver, dice, la escritura toma forma, bueno, en las convenciones acordadas y desarrolladas sociohistóricamente, en lo que se conoce como géneros discursivos. Sí, cualquier texto está situado dentro de una actividad social muy amplia, ¿no? Todo abarca lo social. Cualquier texto que nosotros podemos leer, ya, sean, es muy amplia esta información que relaciona lo social en instituciones, gremios, comunidades, y sus formas de comunicación escritas, sus lectores y autores forman parte de las condiciones de producción del género discursivo. Lectores y autores, sí, formamos parte de este género discursivo. Ya, aquí hay, perdón, los géneros discursivos. Estas son las características que tienen estos géneros discursivos, ¿sí? Son dinámicos. Al hablar de dinámicos, son formas retóricas que desarrolla, se desarrolla con el tiempo. Existe una estabilidad, la experiencia y la coherencia y significado a esta acción del individuo. Sí, desarrollan todas estas cualidades, estas características. Están situados, tienen un punto de vista que se sitúa en un ámbito cultural, idiomático, contextual. Están organizados en forma y contenido. Conocer un género exige dominar su contenido y su forma. Ya, ¿qué contenido tiene? ¿Cuál es la forma, su estructura? Sí, construye y reproducen estructuras sociales. Conforman grupos profesionales, estatus. Delimitan comunidades discursivas con sus normas, epistemología, ideología. Estas son las características de los géneros discursivos. Dinámicos se sitúan desde un punto de vista, están organizados en forma y contenido. Construyen y producen estructuras sociales. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? No, continuemos. Cualquier medio de comunicación es, por lo tanto, un conjunto complejo de géneros discursivos diferentes. Yendo puntualmente al discurso clásico periodístico, se puede establecer una primera distinción. Dentro de un género periodístico, el discursivo, los géneros discursivos, son parte del lenguaje, no olviden, son parte del lenguaje que pueden ser algunos géneros discursivos que nosotros podemos observar. Las señales de tránsito observamos en las calles, las señales en los autobuses cuando nosotros nos subimos, que hay algunas señales que nos ponen en precaución, que no hay que cometer. Las historietas que nosotros sabemos leer en el comercio, el libro de historietas, anuncios publicitarios, son géneros discursivos. Está relacionado con el lenguaje. Lo que nosotros podemos entender, se asimila algunos mensajes por medio del lenguaje. Dentro de un medio de comunicación, el género discursivo es diferente. Hay géneros narrativos. ¿Qué cuenta? ¿Qué dice el género narrativo? Todos conocemos que es una narración. ¿Qué dice el género narrativo? Que cuenta un suceso de actualidad, como la crónica, la noticia de interés general. Ese es el género discursivo, perdón, narrativo. Contar sucesos que actualmente pasa, noticias, reportajes, crónicas. Nosotros podemos leer un artículo de opinión que sea de interés general, de un interés general. Los medios impresos son de interés general, son de interés de la sociedad, de un público. Ese es un género discursivo, ¿ya? Los géneros argumentativos, cuando usted argumenta algo, lee un texto argumentativo. Está leyendo un género discursivo ahí, en los que se evalúa un evento o una situación que se considera ya conocida en sus puntos de vista, como el editorial o la nota de opinión también, ¿sí? Y usted puede aquí argumentar, son géneros argumentativos, en los cuales están dando sus puntos de vista, su opinión, lo que piensa aquel autor, para que los lectores puedan leer, se informen de aquel tema, ¿sí? Por ejemplo, ayer, ¿quién observó el debate que les hicieron a los 16 candidatos que están para la presidencia, que son las elecciones el 7 de febrero? Cuénteme, ¿qué género estábamos tratando ahí? ¿Narrativo o argumentativo? Es un gran ejemplo, me puedes ayudar, estudiante, ¿no hay voluntarios? No, estudiante Ariel Bisuete, ¿qué género estaban tratando en ese debate que les estaban realizando a los candidatos a la presidencia? Género argumentativo. ¿Por qué? Dame una explicación, por favor, una razón muy sencilla. ¿Argumentan sus propuestas de candidatura? Ya, argumentaron sus propuestas, pero también argumentaban aquellas preguntas que les realizaban los periodistas, ¿no? Ahí estaban en un género discursivo, porque se relacionó con lo argumentativo, porque ahí los periodistas evaluaban el punto de vista de aquellos candidatos, lo que ellos pensaban, lo que ellos decían, cómo lo tomaban aquellas preguntas, ¿sí? Y por cierto que, en algunos casos muy gracioso, ¿no? Unas respuestas no tan coherentes que yo escuchaba ayer y, o sea, como yo digo, no hay por quién votar realmente. No sé qué va a pasar. Sí, hay mucho, hay mucho, hay mucho, una situación muy complicada ahí. Bueno, para los estudiantes que escucharon o sí vieron estas situaciones, ese es un género argumentativo. En definitiva, todos hablaron de lo mismo, todos prometieron lo mismo, argumentaron sus puntos de vista, pero la realidad es otra, ¿cierto? Allí estaban en un género discursivo en los medios de comunicación que fue la televisión. ¿Ya? Listo. Y se asimilaba algunas contestaciones del lenguaje, ¿sí? Casi la mayoría utilizaban un lenguaje común, ¿no? Para poder contestar y poder presentar sus propuestas. Características de los géneros discursivos. Entonces, un texto se considera como género discursivo, se incluye las siguientes características también, estas otras características ya dentro de armar la estructura de un género discursivo. El tema, ¿de qué habla? Por ejemplo, ayer el debate de, pongamos un tema, ya no escuché el tema, debate creo que fue. Pongamos el debate de los candidatos a la presidencia del Ecuador en el año 2020-2021. El tema, eso es una característica de un género discursivo. La estructura, ¿cómo estaba organizado ese debate? Ayúdeme, ¿quién observó el debate? ¿Quién escuchó o observó mientras hacía algo, escuchaba o si estaba sentado, escuchando, mirando? ¿Quién observó? Para que me explique cómo estaba estructurado ese debate. A ver, vamos estudiante. Juliana. Hay la presentación de los candidatos, dan sus propuestas, la presentadora dice las preguntas y se abre un debate entre todos. A su punto de vista, ¿cómo resolverían el problema? La pregunta. Bueno, la estructura estaba organizada por parte de los periodistas, sí, estaba organizada. Explicaron en qué consistía el proceso del debate, cómo va a ser. Sacaban preguntas de acuerdo a colores de sobres, les realizaban, les daban tiempo cronometrado, no podían pasarse del tiempo. Y ellos respondían, según la pregunta que les toque el tema, a responder, ¿sí? El estilo, ¿qué recursos lingüísticos utilizó? Utilizaron, ¿sí? El lenguaje, obviamente, ¿sí? Utilizaron el lenguaje, la semántica, ¿ya? La función, ¿para qué se habla y para quién se habla? ¿Para qué se habla? Para que el pueblo ecuatoriano conozca la ideología de cada uno, es como yo le veo, el pensamiento. ¿Y para quién se habla? Para el pueblo, ¿no? Para conocer lo que ellos piensan, proponen. Y hablaban para el país que va a sufragar los ciudadanos que formamos el país de Ecuador y que vamos a sufragar en una determinada fecha. ¿Ya? Esa fue la función en este género discursivo, tomando este ejemplo. Ahora, aquí hay ejemplos de los géneros, ¿sí? Periodístico, dentro del periodístico está la noticia, el reportaje. La opinión, está la columna, la editorial, dentro de lo académico, perdón. Dentro de lo académico están los apuntes, el examen, lo manual, la tesis, ensayos, informes, ¿sí? Todo lo que sea escribir a mano, manual. Joel Padilla, yo no te veo que tomas nota. No sé, yo no te veo en una posición de trabajar. Voy a revisarte este momento si me has subido las tareas. Jurídicos, ley, norma, reglamento. Judiciales, demanda, sentencia. Administrativos, instancia, certificados, comerciales, facturas, catálogo. Certificado de investigación, puede ser un artículo de divulgación, una reseña, literarios, novelas, cuentos, fábulas, historietas. Los orales puede ser el sermón del padre, lo político, un pregón, una cápsula informativa, una lección educativa. Cuando yo le tomo una prueba oral, que me dé el informe o me haga un resumen de aquel tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me voy a quedar hasta ahí, estudiantes, por favor. ¿Alguna pregunta con los géneros discursivos? ¿No? ¿No está claro? Listo, gracias.